Lamento tengo que apartarme bastante de lo que acaba de expresar Mauricio. Yo creo que frente a las tragedias y frente al dolor, lo que debe primar fundamentalmente es el apoyo y la solidaridad que, entre otras cosas, la ciudadanía afortunadamente está dando. Creo que el papel del gobierno nacional ha sido oportuno. No logro entender cómo pretendía, por ejemplo, desocupar a una isla y no sé a dónde la iban a llevar o en qué equipos o algo por el estilo como para decir, bueno, vamos a prevenir que las personas no puedan estar en ese lugar. Las experiencias como las ocurridas en San Andrés y como las que han ocurrido en diferentes lugares de Colombia y como la que está padeciendo la región Caribe, valga la oportunidad, lo que demuestra es que hay muchísimas cosas que mejorar, pero la atención del gobierno piensa que ha sido oportuna, el presidente ha estado al pie del cañón, como decimos en Barranquilla, miles de toneladas están llegando a San Andrés, los equipos de comunicaciones se han restablecido poco a poco, el suministro obviamente de agua y de energía se está trabajando en ello, se despidió un decreto, se establecieron unas metas de recuperación inicialmente en términos de 100 días. Yo creo que ahí está todo lo que el gobierno nacional puede estar haciendo, definitivamente hay que seguirlo apoyando, uno puede ser a través de la ley de víctimas y dos, sencillamente convertir que la dirección de riesgo o la unidad de dirección de riesgo deje de ser un organismo simplemente reactivo y más que papel para establecer planes y programas de prevención, definitivamente hay cosas que contra el clima no puede sino proporcionar recursos y hay que tener esos recursos. El gobierno está actuando de manera adecuada con relación a San Andrés y yo creo que todo esto, que obviamente nos duele absolutamente a todos, nadie ha querido que suceda, no podemos alegrarnos de que haya sucedido por ningún tipo de razón ni por ningún tipo de motivo, pero lo que sí podemos estar seguros es que San Andrés, que había venido clamando desde hace algún tiempo, por lo menos que lo miraran hacia él, que lo sintiéramos como parte del territorio, que es un departamento de Colombia, que constituye un lugar muy preciado por el país, a la que la gente solamente mira en términos turísticos, pero ya venía sufriendo como consecuencia de la pandemia, sufriendo como nadie, yo creo que después de esta circunstancia San Andrés va a quedar como una tacita de plata, por lo menos eso es lo que yo deseo y haré todos los esfuerzos para que eso se convierta en realidad.